Hola, bueno en el video de hoy os voy a enseñar mis favoritos del mes de octubre llevo un tiempo también sin hacer favoritos pero bueno, voy a aprovechar que voy a grabar unos cuantos videos hoy voy a intentar grabar 3 videos hoy así que me vais a ver con este maquillaje durante unos videos os voy a enseñar mis favoritos del mes de octubre y quizás de septiembre también son productos variados así que no voy a rayarme mucho para que no sea muy largo el video el primer producto que os voy a enseñar es un producto facial es una limpiadora facial de apivita, esta la he comprado en la tienda de apivita un día que fui me tenían que entregar una cosa de un press kit y ya aproveché para mirar cositas en la tienda me cogí algunas cosas, así que me cogí esta que es una espuma limpiadora de cara y ojos con oliva y lavanda a mi las cosas que tengo en lavanda me gustan mucho porque es un aroma que me suele relajar un montón hay gente que parece que es un aroma un poco más de gente más mayor pero a mi me encanta, me encanta el olor a lavanda me encanta, me parece súper relajante para antes de dormir por ejemplo algo que huele a lavanda a mi me relaja un montón y las cosas que huelen a lavanda me encantan y esta limpiadora la tengo justo en el lavabo para lavarme el rostro todas las mañanas es la que utilizo todas las mañanas y quería comprar la de propóleo que he visto un montón de recomendaciones pero me dijo la chica que era para pieles más mixtas, grasas y me recomendó esta y me va genial, me encanta deja la piel súper súper suave, nada tirante el olor me encanta, la textura también por las mañanas no utilizo el foreo, lo utilizo por las noches cuando me maquillo entonces la limpia lo justo que necesito, la tengo limpia de por la noche de haber limpiado con el foreo y por la mañana solo es para quitar las cremas que me aplico por la noche y demás así que esta está genial, no recuerdo el precio pero esta la compraré seguro otra vez si no es esta otra para probar más variedades pero os compraré más limpiadoras faciales de apivita otro producto que os voy a enseñar ya es de maquillaje os voy a empezar enseñando esta base de maquillaje de Benefit que es la Hello Flourless Oxygen Wow es una base de maquillaje oil free que tiene un factor de protección solar 25 la suelo utilizar con más protección solar utilizo primero mi protección solar y después la base de maquillaje pero esta base de maquillaje es como que es como un redescubrimiento la compré hace... esta no, ¿vale? otra me compré hace como dos años o así o algo más me compré un tono que no era el mío, me quedaba como muy amarillo y era una base que no me gustaba nada entonces un día estuve en Benefit, el antiguo Benefit de Gran Vía estuve en Gran Vía hablando con la chica y le dije que no me gustaba la base y me dijo, pero ¿por qué? y le dije, es que se oxida en mi piel y se queda muy amarilla y parezco un Simpson y no me gustó y ya me dijo, me preguntó qué tono era y me dijo que exactamente era el tono malo o sea, que por eso no me gustaba era un tono que solía vender a las chinas entonces me quedé en plan, vale, entonces por eso es muy amarilla me probó esta que es la Honey y la mía estaba totalmente nueva así que lo que hizo ella fue decirme que me la llevara y me la cambió la mía estaba nueva de que la había utilizado dos veces y como me pasaba eso, no me gustaba entonces ella me cambió por un probador, me cambió por un probador y me dio la Honey que es mi tono la otra creo que era la Petal o algo así que era muy muy amarilla para mí y ya, bueno, la he dejado un poco aparcada porque tampoco me enfiaba mucho hasta que empecé a volver a utilizar, la empecé a volver a utilizar ya a finales de verano y me encantó, me encanta como me deja la piel tengo que utilizar hidratante antes por supuesto pero me deja la piel con aspectos como la Fesambury un poco más cubriente me la deja con aspecto jugoso, no me saca brillos, me aguanta todo el día y va genial, queda muy muy bonita la piel no, realmente me sorprende más a la Vitalumie Aqua de Chanel y me encanta, me encanta, me encanta veis que ya le he dado bastante tute desde que he empezado a utilizarla otra vez que tampoco fue hace mucho y me encanta, la verdad es que me sorprendió bastante volver a utilizarla y el tono queda perfecto para mí, es el Honey si tenéis el mismo tono de piel que yo, este es el tono que tendréis, ojeros ay que se me ha ido, por el caminito viejo he cogido este aceite extraordinario de L'Oreal por recomendación de Pequemona, Pequemona en Instagram estuve hablando de mis aceites en un vídeo de cuidado capilar para hacer que el pelo tenga volumen y demás que también lo vais a tener por aquí, por si queréis echarle un vistazo y bueno, me recomendó esto en los comentarios y dije, mira, voy a probar porque total, a mí me encantan los aceites para el pelo me chiflan y lo voy a probar porque no vaya a ser que me vaya bien así que me lo cogí en la tienda de L'Oreal fui un día también a visitar porque la encargada de la tienda de L'Oreal de Madrid era la que era mi encargada en Mac en la tienda Pro de Foncarral así que me paso allí a visitarla a veces me da muestecitas y demás y le dije que me habían recomendado le pregunté que tal y dijo que iba muy bien hay una versión para cabello teñido el mío es para cabello normal porque no me tiño entonces no vi necesidad quizás sea lo mismo o hidrate más pero bueno, me cogí este y me gusta muchísimo desde que lo empecé a utilizar ahí veis que ya espera que se enfoque ya lo tengo bastante gastado para hacer un aceite para la poquísima cantidad que hace falta utilizar a veces hablo tan rápido que me ahogo necesito poquita cantidad yo me doy como un pump o dos como mucho depende de lo espléndido que esté o de lo mal que esté mi pelo no lo sé me doy dos pumps y la verdad es que se absorbe muy bien tiene alcohol yo creo que es por eso que se evapora tan rápido pero bueno no me reseca el pelo sino que me lo hidrata deja el pelo muy muy suave muy suelto lo que me ha parecido interesante es que me lo deja muy suelto y hidrata deja las puntas bien no las deja o sea no se ve abiertas ni nada me he cortado el pelo pero no las tenía mal me he cortado porque realmente ya no tenía forma mi pelo y me gusta mucho este aceite lo voy a seguir utilizando he aparcado totalmente mis otros aceites porque quería utilizar solo este y ver que tal así que este me ha gustado mucho y se convirtió en favorito desde que lo compré desde la primera semana ya al final de la primera semana ya me había gustado bastante creo que costó unos 8 con algo y en Mercadona también lo tiene por si no queréis ir a una tienda L'Oreal que no sé no sé en dónde hay o en perfumería o lo que sea en Mercadona lo vi el otro día y costaba 8 con algo casi 9 euros así que está muy bien de precio voy a enseñar dos una combinación que estoy haciendo de colorete que me está encantando también y la he utilizado casi durante todo el otoño bueno el otoño uy el octubre el mes de octubre que es el que estoy haciendo ahora en favoritos se me va y bueno es la combinación de los coloretes de un colorete de iluminador de MAC es el colorete Estéreo Rose que es un tonito coralito naranja me voy a apartar si no lo vais a ver bien porque el tono es este exactamente vale es este de aquí y lo estoy combinando con el iluminador Porcelain Pink que es como un rosita con algunos destellitos dorados este lo veis ahí y me gusta mucho la combinación de los dos porque deja un aspecto sanito en la piel y se ve iluminada se ve bonita y me encanta y para la foto también queda súper súper bonita así que genial la brocha que más estoy utilizando y creo que lo habéis visto en mis tutoriales en los últimos tutoriales de maquillaje que hice podéis mirarlo y veréis que no miento es esta de Zoeva que es para polvos realmente es la 106 powder de Zoeva que vino en este kit que es el Rose Gold esta brocha me encanta para aplicar el colorete porque como que la aplica ya difuminando así no tengo que trabajar mucho soy mofletuda eso es una palabra muy mía tengo los mofletes muy grandes y los pómulos muy saltones entonces esta me coge prácticamente todo el tamaño de lo que voy a aplicar y difumina súper bien y me encanta me la han cambiado me han cambiado el kit porque vino fue de las primeras tandas el que me vino y salían como manchas ya os hablaré de eso bien en el blog porque hice fotos y demás salieron como manchas las típicas manchas del cobre y hablé con ellos hablaron con maquillaje me retiraron del otro kit y me enviaron otro que se supone que ya estaba arreglado y si efectivamente ya están arregladas ya las he lavado ya las he vuelto a lavar y no se han vuelto a manchar así que yo creo que la primera tonta salió mal pero ahora ya están arregladas sería un palo si no se arreglara porque realmente son muy bonitas y casi que compramos las brochas por lo bonitas que son y por lo bien que van y tal de calidad son geniales me sorprendieron las brochas de Zoeva porque yo era muy de MAC y tal después de haber trabajado de MAC pero no tiene nada en que me ideal y va muy muy bien súper suave y no me pinza me encanta os voy a hablar de una cosita random que tengo siempre en mi bolso y creo que ya os lo he enseñado en algún otro video pero como no estoy segura os lo voy a volver a enseñar porque es como básico de vida es un básico de vida son unos Colgate Wisp que son mini cepillos con perlas refrescantes este es de menta intensa y vienen cuatro yo los tengo como en el bolso así los cuatro pero realmente lo compro en el corte inglés en una bolsita que vienen varios entonces siempre que se me acaban los vuelvo a reponer en el bolso eso es lo más práctico que puede haber en el mundo para tener un aliento fresco nunca sabéis lo que puede pasar en vuestras vidas tener siempre un aliento de princesa que es lo que dice mi mamá pero bueno todo para mi mamá son princesas entonces vale esto lo utilizamos en seco es como que mordemos y se rompe la perlita y ya no cepillamos el dente vamos a ver no es un cepillo para tenerlo en el baño no seamos puercas todas esto es para tenerlo en el bolso en plan yo que sé me he ido a comer con algunas amigas y no tengo un cepillo de dientes y a mi me incomoda mucho no tener los dientes limpitos después de comer entonces es para eso termináis de comer podéis cepillaros y no hace falta que os enjuagueis la boca ni nada eso lo podéis tragar es poquísima cantidad solo es mismo para quitarlo de encima y tomar un vaso de agua por ejemplo ya se os quita o si tenéis podéis ir al baño del bar o lo que sea y podéis cepillaros y si queréis escupir y tal mira la otra hablando de escupitajos en un vídeo soy así y podéis hacerlo pero realmente para llevarlo por ejemplo si viajáis mucho en el bolso para el vuelo para lo que sea es súper súper práctico súper pequeñito no ocupa espacio y os puede salvar la vida ahí os lo dejo os voy a dar de dos eyeliners que son mis eyeliners los que más he estado utilizando también durante octubre y septiembre este es el que lo recibí realmente este es el que estaba en la bolsa de productos terminados porque el otro no sé dónde está lo he utilizado esta mañana y como he hecho un pequeño caos tengo que buscarlo junto con mi tarjeta de memoria que he perdido mi tarjeta de memoria de 32 gigas sé que no os interesa pero os lo voy a contar y bueno es el de Arvio Push Up Liner de Benefit me ha salido ahí un acento es el eyeliner controversial de la vida la gente hay gente que le gusta mucho que se enamora y lo quiere para la vida y hay gente que no le gusta no sabe utilizarlo y lo desecha a mi personalmente me encanta así utilizarlo no me cuesta nada voy súper súper rápida no es un eyeliner como os he comentado en mil veces en mil ocasiones que no es un eyeliner para la gente que está aprendiendo a utilizarlo porque si no sabes utilizar esto como se seca rápido y tal igual os puede resultar difícil pero si ya tenéis controlado el eyeliner creo que con pillar el truquillo va a ser vuestro eyeliner de la vida porque me dura todo el día y me remito a la prueba me voy a acercar y casi me quedo ciega con el aro pero bueno este eyeliner lleva desde por la mañana desde las 7 de la mañana solo me he retocado lo que es el corrector y llevo desde las 7 de la mañana con este eyeliner y ni siquiera se me ha ido por abajo ni nada así que yo le doy un mil ni siquiera un diez le doy un mil porque a mi me encanta es súper súper fijo es súper negro y lo desmaquillo con el Clean Soft o el de MAC o el de Camomilla de Body Shop son los aceites desmaquillantes que son los que utilizo para desmaquillarme y así no sufro otra cosa que os voy a enseñar es el eyeliner de MAC Jacobs este lo recibí también fue el día que me examiné de Youtube fue el 24 de Julio o Junio oh no me acuerdo pero fue en verano todavía y desde verano no he utilizado y no se ha secado todavía lo que es muy raro porque es de bolígrafo sigue igual la punta no se ha destrozado ni se ha estropeado ni se ha modificado ni se ha convertido en un gremlin así que muy guay es el Black Hair de Marc Jacobs tiene la punta super fina y no lo vas a ver pero bueno tengo que hacer post en el blog de esto y bueno solo tenemos que moverlo para que se impregne bien la punta y ya trazar tiene la punta muy muy fina y podemos hacer trazos de todos los tipos y me encanta me encanta me encanta me gustó muchísimo me sorprendió me gusta mucho y ahora os voy a enseñar mis labiales de otoño como este yo ya he empezado con los labios fuertes y yo creo que estoy deseada de empezar ya con el negro yo creo que ya a partir de mañana empezaré a utilizar labios negros o oscuros 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 a mi me gusta mucho hay gente que no le gusta pero a mi me encanta y os voy a enseñar primero uno que es el que más he usado utilizando os he hecho mil fotos en Instagram con él y siempre venís como locas en la balanza en plan ¿qué labial llevas? ¿qué labial es ese? dime ¿qué labial es? por favor ¿qué labial es? ya tiráis de los pelos y es el Light Titias Red de L'Oreal este lo compré también en la tienda L'Oreal junto con el aceite en que me cogí y ya les he dado bastante tute lo estoy utilizando desde que lo compré prácticamente todos los días me costó ¿qué me costó? ¿8 euros? ¿11 euros? no me acuerdo yo tengo un serio problema con mirar el precio de las cosas no lo suelo mirar y luego en la caja me asombra pero bueno me suele pasar y este me encanta es el Light Titias Pure Red de los Color Rich de L'Oreal de los nuevos tonos un montón de chicas lo están sacando porque L'Oreal lo han enviado un montón de chicas pero este lo compré yo y me gustó mucho los tonos de algunos son muy parecidos con los de MAC este de hecho se parece mucho al Diva de MAC pero a mí me gusta mucho y lo recomiendo si os gustan esos colores que es el que llevo ahora que no sé si va a ver muy claro o más oscuro pero es un tono muy bonito en Instagram tenéis miles de fotos con él así que muy muy guay y la calidad es muy buena dura mucho tiempo es mate no se seca sorprendida estoy me hallo sorprendida y luego para mis chicas de México mis amores mexicanos hay un clon hay un clon de Jordana de los mate de esos doraditos que es el 52 Berry este es un clon del que llevo ahora mismo así que si no encontráis este labial el 52 Berry de Jordana es igual así que bueno también lo he estado utilizando mucho que me gustan mucho los labiales de Jordana otro de Jordana que os voy a enseñar es el plan Obsession que es muy parecido a uno de Mac que no me acuerdo el nombre se me ha olvidado el nombre del de Mac no no me acuerdo pero lo voy a poner aquí porque es un nombre que sé que me lo sé pero ahora mismo se me ha ido lo voy a poner aquí y es un clon muy muy parecido este es quizás más bonito y aquí se ve muy rosa pero bueno es clon 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 creerme muy bonito y me gusta mucho también de Jordana voy a enseñaros un bálsamo de labios que me compré en Mercadona quien no ha ido a Mercadona y no ha comprado cosas en plan cuando vuestros novios no están mirando o cosas así mi novio no suele dejarme comprar maquillaje cuando estoy con él porque dice que tengo demasiado pero todo el mundo estaba sacando esos bálsamos desde años atrás las chicas de Estados Unidos empezaron a sacar los bálsamos Baby Lips de Maybelline yo me cogí uno por por Ebay creo que me cogí el primero que me cogí y me gustaba mucho así que cada vez que iba al super me cogía un par uno dos en plan como quien no quiere la cosa así que me cogí estos me cogí creo que todos los colores de los de Electro de Baby Lips pero el que más me gusta sin dudas es este porque queda muy natural en los labios queda un color muy bonito en los labios y me gusta mucho en el vídeo de vuelta a clase lo llevo es un maquillaje sencillo fresco para verano o algo así lo pondré aquí en este vídeo lo llevo y queda muy muy bonito he aprendido a mirar el tono porque muchas me preguntaste y decías que no hay tono me estáis volviendo loca pero no hay tono si hay tono es el Strike Arrows y luego os voy a enseñar otros dos que también he estado utilizando mucho me quedan un minuto dos minutos para terminar este vídeo el primero de ellos es el Monte Carlo de NYX de los Soft Matte Lip Cream tenía un montón de tonos de estos y quería este me había empeñado que quería este porque se lo había visto a una chica que sigo en Youtube y se lo vi a Nina y lo quería y lo quería y lo quería hasta que lo compré y también lo he utilizado un montón como veis es muy parecido pero es un tono rojo más abierto no es tan cerrado como este y me encanta porque queda totalmente mate y es muy fijo así que estoy encantada con este labial y me costó súper barato y es el Monte Carlo de NYX y luego el último que os voy a enseñar es otro de los que me envió me envió Chanel que tenéis también un swatch en el blog porque tenéis review de todos los productos que recibí de Chanel y este es el tono ahora que es el 96 de los Hush Coke Shine es como un tono moradito me ha dado por los morados que queréis que os diga es como un moradito pero es más translúcido y queda muy bonito en el labio y queda más natural es como un morado como el que llevo ahora pero más naturalito más disponible así que es eso ya os he enseñado todos los productos y os voy a decir mi serie favorita del mes que ha sido como solo una porque nos hemos dedicado ahí a fondo muy por la causa que es Sons of Anarchy que es Hijos de la Anarquía en serio necesitáis un motero rubio Charlie en vuestra vida en serio esa serie empezó en plan no, no quiero verla hasta que empecé a verla hasta que empecé a verla y me enamoré y la quiero ver todos los días y cuando no la vemos me enfado vamos por la sexta temporada estoy sufriendo porque se acaba en la séptima y nos hemos como comido las primeras cinco temporadas en plan súper rápido porque nos encantó a mi novio y a mí y bueno no sé si sabéis que mi madre me ha regalado una moto por nada me he regalado a mis padres una moto hace un par de semanas así que ahora me siento un poco hija de la anarquía y tal hija sí eso flipada pero bueno me gustan mucho esas series si os gustan las series así más moviditas seguro que os va a encantar así que es eso tenéis por aquí todas mis redes sociales suscribiros al canal comentadme aquí debajo que os ha parecido este vídeo darme al like y mandadme un besito si queréis un besito muy muy fuerte a todos chao no , ya